¡Suscríbete al canal! 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 para para esta para carlos daniela para que dejamos en daniela porque hay una chava que se llama carol daniela y otra que se llama karen daniela entonces me confundo los dejamos en daniela cualquier de los dos un saludo para las dos chicas y muchas gracias por preguntar por mí este yo sé que a lo mejor no respondo todos los mensajes que me mandan exactamente enseguida pero lo trato de hacer en serio se los juro chicas en serio muchas gracias a todas ellas a también a pausa que se me olvide para ir a pausa no así reclamar que porque les porque salió a todos y en día y ella no verdad que no a todas chicas en serio muchas gracias por preguntar cómo estoy porque son las las chicas las que me han preguntado a mando mensajes de cómo estoy que estoy bien porque estoy tanto tiempo ausente para que veas para que vean por eso quiero más a las chicas que los demás porque ya se me hace más en casa y me dice me se preocupan por mí igual me quito por acá también todos ellos se preocupan bastante por muchas gracias chicas y bueno me despido cuídense mucho chicas un besito para todas un besito preocuparse por este viejito que esté por el agua que hace cualquier bacteria neta chicas en serio que más en más en el día nos vemos cuídense mucho el próximo vídeo y hasta la próxima bye bye tan 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 ok no ya no 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 ¡Suscríbete al canal!